Música Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Música Me estoy aferrando tanto que te agradezco que hayas existido Que hayas existido amor Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Y siento que vuelvo a vivir en los momentos cuando estás conmigo Cuando estás conmigo y dime tú Si es mi culpa que te extrañe Que mis sueños me acompañes Dime tú Si este caso es reversible Porque a mí es imprescindible Que te piense más que ayer Porque eres parte de mí Porque sin duda alguna Te siento parte de mí Música Música No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire Música No quiero estar así No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Música Si tú no estás aquí No sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar así No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiéndome F principio No quiero estar así No quiero estarse así Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablo salgo amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender por qué te voy Te derramaré mis sueños si algún día no te tengo Lo más grande se hará, lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno y paraíso No te vayas nunca, no hay por qué no No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí me quema el aire Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas No te vayas nunca, no hay por qué no